Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark, gente Y en este caso vamos a ir con una tier list de PvP Creada por uno de los top players de Corea Y mejores jugadores del mundo en competitivo de Lost Ark Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en primer lugar, agradecer infinitamente a Canon, ¿vale? Por darme permiso total para hacer este tipo de contenido Traduciendo la entrevista que él mismo realizó Para el que no conozca a Canon, deciros que es un jugador y creador de contenido Que ha hecho cositas para BDO, que está haciendo para Lelion, que está haciendo para el Lost Ark Que además será la persona que veréis de fondo en el vídeo, ¿vale? Mientras vayamos explicando las diferentes clases de esta tier list La verdad que el contenido que hace me parece de muchísima calidad Y lo único es una pena, porque después de haber estado hablando con él Me da lástima que no hayamos podido grabar algo en conjunto Pero sinceramente, en este momento era totalmente imposible debido al tema de horarios Pero al menos gente, tenemos este vídeo muy potente Que me hace mucha ilusión traeros Y bueno, vamos a empezar ya con él, ¿vale? Porque la persona que va a hablar con Canon en esta entrevista a lo largo del vídeo Se trata de Tifon, ¿vale? Pronunciado Tifon Que es uno de los Grand Master de Corea Que ha participado en los torneos oficiales, ¿vale? En las series de torneos oficiales presenciales de allí Ya sabemos que a nivel mundial Corea suele ser referente en todo este tipo de eventos Por lo que dejar claro que esta tier list se refiere tan solo a la opinión de una persona Pero ojito con esta persona que no es moco de pavo, ¿vale? También quiero explicar antes de empezar con la tier list, ¿vale? Que se corresponde al competitivo de 3 vs 3 Una cosa que también advierte Canon en su vídeo Por lo que en todo momento tened esto en mente, ¿vale? La tier list se corresponde para cuando entramos en esas ranked de 3 contra 3 Donde recordemos que funciona en solo Q, ¿vale? No podemos entrar con nuestra premade Sino que se trata a la hora de apuntarnos a cola individualmente Sin saber que nos va a tocar de aliados Lo cual va a afectar muchísimo al desempeño de las clases Y comenzamos con el Berserker, gente que va directamente a un tier B Y esto tiene varios motivos, ¿vale? Actualmente se encuentra algo mejor que en el pasado Ya que puede activar esa furia, esa habilidad especial hasta 3 veces por partida Pero sí que es cierto que es una clase que tiene la debilidad de que le falta mucho CC duro, ¿vale? Lo que serían pues los típicos Fiar, Parálisis, Stunt, Congelar Lo cual es una desventaja enorme en comparación a otros tipos de personaje Además tiene unos CDs de cooldown enorme, ¿vale? Por lo que para funcionar con esta clase en Party Muchas veces tenemos que esperar a que realmente pueda cargar el Burst Para tener un ataque organizado y realmente sacar partido a lo que es el daño del Berserker Otras clases tienen cooldowns muchos más breves Por lo tanto podemos ir jugando de forma agresiva, defensiva De forma mucho más continuada Evidentemente si estuviésemos hablando de equipos organizados, ¿vale? Lo que serían las premades de 3 contra 3 que podemos hacer fuera de las Rankeds Estaría en un tier superior, ¿vale? Podríamos colocar al Berserker en un claro tier A Debido a que tiene una enorme sinergia dentro de otras composiciones Como por ejemplo mencionado en el vídeo que va muy bien con el Bart Ya que complementa perfectamente pues alguno de los déficit que tiene esta clase Pero en lo que a Rankeds se refiere, en lo que a solo Q se refiere Dejamos esta clase gente como tier B Evidentemente no todas las clases pueden desarrollar una buena sinergia con el Berserker Porque no todas las clases se pueden permitir el lujo de estar esperando a que carguen los cooldowns Le toca el turno al Warlord gente que va directamente a tier A Y esto se debe a que es capaz de proveer, es capaz de otorgar escudos a la party, ¿vale? Cualquier clase que tenga instantáneamente sinergia con todo lo que juguemos en grupo Esto evidentemente va a potenciar en la tier Lace a esta clase Y es el caso Por otro lado es una clase que es débil contra los personajes a distancia Pero que es capaz de contrarrestar la mayoría de los Meles en uno contra uno Y además cuenta con un DAS de tan solo 5 segundos, ¿vale? Que es el cooldown más corto que podemos encontrar en el juego Por otro lado mencionado también en la entrevista que cuenta con la habilidad de Counter Spear Que es una skill tochísima Y además ya sabemos que es un personaje que en cuanto a estadísticas base Es el que mejor escala de todo el juego Turno para el Holy Knight, Paladín Y con esto inauguramos lo que sería el tier ese de la tier Lace Gente, es una clase support Que es capaz de dar escudos a los aliados Y además dar reducción de daño, ¿vale? Un buffo de reducción de daño a los miembros del equipo Además es capaz de mitigar bastante daño dentro de la arena Debido a los buffos, ¿vale? De escudos que se puede echar a sí mismo Por lo que es un personaje que funciona muy bien Tanto en estructuras defensivas como en estructuras ofensivas Ya que es capaz de sumarse a esa línea ofensiva Como ya comentaba Para también meter presión sobre el enemigo Por otro lado tiene más DPS Que el otro support por excelencia que sería el bardo Y podemos decir que tiene un DPS bastante cercano A lo que sería cualquier clase DPS del juego Le toca el turno al Destroyer Clase que ya sabemos que no tendremos de inicio Según parece en Europa y Norteamérica Que también vamos a colocar dentro del tier B Es una clase que tiene una habilidad tochísima Que es el Endure Pain, ¿vale? Este buffo que nos da una reducción enorme de daño y escudo Durante los segundos que dura este buffo Realmente es un dolor de cabeza el Destroyer Es también una clase que podríamos decir Que le sucede lo mismo que al Berserker Que es fuerte Siempre y cuando vayamos en un equipo coordinado Y tenemos un personaje que es débil Contra los personajes a distancia Que tienen buena movilidad Pero asimismo es fuerte Contra otros tipos de personajes a distancia Como pueden ser Summoner, Blaster, Barth Que no tienen esa movilidad tan continuada Evidentemente la reducción en la Tierly Se debe a que baja su eficiencia Cuando estamos jugando con equipos no coordinados Tiene un daño muy alto Tiene una escalada de stats muy elevada, gente Justo por detrás del Warlord Y como ya he comentado al principio Es muy importante la combinación en la cual jugamos esta clase Y es uno de los motivos por el que no lo encontramos Ni en Tier S ni en Tier A Ya que estamos hablando de solo Q Y puede que nos toquen en combinaciones Que no tienen ninguna sinergia con este tipo de personaje Ya que uno de sus grandes puntos débiles Es que las clases que son capaces de contrarrestarlo Pues lo tienen muy fácil para anular su juego totalmente Por eso depende también del desempeño de otras clases dentro de su equipo Vamos con la Arcana, gente Lo primero que se menciona de la Arcana Que directamente va al Tier A Estamos hablando de un personaje que es muy sólido Muy fuerte De cara al solo Q, ¿vale? Para las ranques 3 vs 3 Que es un personaje que en cuanto rondamos el rango de Gran Maestro Se ve reducido un poco Si no está dentro de un equipo organizado Que es un personaje cuyo desempeño se ve reducido un poco Cuando estamos en los rangos de Gran Maestro Sin un equipo que tenga un juego organizado Que tiene un enorme DPS Y la verdad es un personaje que se puede sacar las castañas del fuego Bastante bien en solitario Debido a su estilo de juego, ¿no? De CC y daño continuado Las pegas del personaje por los cuales no están más alto en esta lista Se debe a que tiene unos stats bases De HP y de defensa bastante bajos Y que no tiene buffos de sinergia para el equipo Vamos con la Barz Instantáneamente también va para Tier S Tiene muy buena reducción de daño para la party Tiene muy buena sinergia ofensiva con el equipo Evidentemente estamos hablando de otros de los supports por excelencia en el juego Al igual que el Paladin que también fue a parar a Tier S Y que además cuenta con esa habilidad que es capaz de dar protección al CC A nuestro equipo, ¿vale? Que es una habilidad muy fuerte Hacen hincapié en la entrevista Y además es una mecánica única de la Barz Le toca el turno a la superergente que va directamente a Tier S Ya que se trata de un personaje muy sólido y muy fuerte para solo Q Fue buffado Y actualmente es un personaje que realmente se ve potente Contra cualquier tipo de setup Es capaz de hacer muchísimo daño como se nos menciona en el vídeo Con muy poco esfuerzo, ¿vale? Ya que sabemos que cuenta con habilidades que no solamente tengan daño elevado Sino que tienen un hitbox enorme y un rango muy grande, ¿vale? Es una clase que es muy recomendable, muy buen pick para subir hasta los rangos de diamante Y además cuenta con daño pasivo que van metiendo las pets constantemente, ¿vale? Esto también iría un poco de la mano del punto que mencionábamos Con que es capaz de hacer mucho daño con muy poco esfuerzo Simplemente las habilidades que vamos tirando con gran impacto zonal o gran hitbox Más esas pets que van haciendo daño constante todo el rato en la arena Además cuenta con un montón de super armors Tiene un escudo de protección a hard CC Muy importante A diferencia de otros juegos La hella de las mascotas está bastante bien diseñada Y gracias a estas mascotas también cuentan con hard CC Recordemos, por ejemplo, ese stun, ¿no? Que somos capaces de meter con una de sus pets Y en definitiva hacer hincapié que tiene un montonazo de hard CC, ¿vale? Dependiendo de la build que utilicemos Podemos sacar congelar Podemos sacar paralizar Podemos sacar stun Podríamos sacar incluso petrificar En definitiva una clase muy sólida Con un daño muy, muy, muy alto Vamos con la Reaper, gente Es un caso bastante particular Porque va directamente al tier C, ¿vale? De momento lo más bajo en la lista Pero hacer hincapié Resaltar que estamos hablando de un personaje Que es tier S para el modo de 1 vs 1, ¿vale? Lo que sería last team standing Pero en este caso estamos hablando de deadmatch, ¿vale? Que es el modo de juego que podemos encontrar Cuando estemos haciendo clasificatorias en ranking Modo de juego donde ve su desempeño Realmente muy reducido Ya que estamos hablando de un personaje Que no es tan fuerte en PvP grupal Debido, sobre todo, entre otros motivos A que tiene unas estadísticas bases de HP y de defensa Realmente bajos Lo cual lo hace un personaje muy vulnerable A ese daño, ¿no? Que vamos a encontrar en el PvP de equipo Digamos que en cuanto a stats de aguante Es similar a la bard Pero con la diferencia de que no contamos Ni con sus buffos de reducción Ni con sus escudos Y encima estamos jugando un personaje a melee Que se tiene que exponer muchísimo más En el pasado fue una clase que era tier S De hecho, ya lo sufrimos también bastante En el servidor ruso Todos aquellos jugadores que estuvieron jugando Pre-nerf esta clase Y que fueron capaces de escalar muchísimo en The Ladder Pero ya fue nerfeada Ya que en el pasado sí que solía tener buen CC Y habilidades de stagger Y después de todo, para ser una clase puro de EPS No tiene un daño tan elevado Como otras clases del mismo rol Le toca el turno a la Blade Gente, personaje que va directamente a Tier A Es un personaje que es capaz de dar un buffo de attack speed Y de move speed a nuestra party Además, es el buffo con mayor velocidad de ataque Y de movimiento dentro del juego Por lo que permite hacer ataques Y generar presión de forma muy peligrosa, ¿no? Con el resto de aliados Cuenta con un montón de super armor De cara a los CCs Y cuenta con unas animaciones Tanto de ataques como de CCs Que son muy rápidas de conectar Y además son difíciles de esquivar Es un counter directo a la mayoría de las clases melee Por lo que podríamos pensar que, bueno Tiene buen desempeño contra los melees Y los rankededs le hacen counter Pero no es así Realmente no tiene mal desempeño Contra las clases a distancia Así que opción muy, muy potente Y muy sólida también, gente, para el solo Q Le toca el turno a la Demonic Que también va directamente a Tier A Tiene un desempeño similar a la Arcana En solo Q En cuanto a estilo de juego Se le considera una clase a distancia Con buena movilidad Muy buena a la hora de posicionarse Y muy buena otorgando cobertura Y apoyo a los miembros del equipo Pese a ser un personaje Que tiene su estilo de juego Orientado a la distancia Es totalmente capaz De ir cara a cara En un uno contra uno Contra personajes a melee Es un personaje que puede hacer Muy buen daño por sí mismo Pero además es capaz de apoyar Los focus del equipo Allí donde sea necesario Pero alguna de las desventajas Con las que cuenta Es que no tiene muchas skills De sinergia para el equipo Que es un personaje Que debido a sus estadísticas Defensivas bajas Una vez que se queda expuesto Que se queda ceceado Sufre muchísimo Por lo que dependes muchísimo De este buen posicionamiento Para no quedar constantemente Expuesto Ya que es una de sus grandes debilidades El poco aguante que tiene Vamos con el blaster Gente que colocamos directamente En Tier B Estamos hablando Del mayor DPS posible Que podemos hacer en arenas Siempre y cuando Conecte todos sus ataques Es un personaje Muy poderoso Contra los mele's Que cuenta con un rango De ataque similar A los mele's Y que tiene la ventaja Cuando es el que inicia Esa rotación sobre el enemigo Pero asimismo Cuenta con la desventaja A la hora de defenderse Cuando es el enemigo Quien inicia sobre él Evidentemente Debido a su corto alcance De golpeo Le hace una clase Muy efectiva ¿Vale? Contra los personajes A melee Pero asimismo Esto es una desventaja Contra las clases A distancia Estamos hablando De una clase Que es muy Muy competitiva Que la verdad Tiene grandísima sinergia Dentro del equipo Sin la necesidad De contar con clases Support Y que evidentemente Como ya le ocurre A otras clases Estaría en un tier Superior Si estuviésemos jugando Con las combinaciones Adecuadas Pero como ya sabemos En solo Q No sabemos Que es lo que nos va a tocar De aliados Vamos con el Devil Hunter Gente colocamos Directamente En tier A Tal y como nos dice Tepone La verdad que Es una clase Que no nos sorprende A ninguno Ya sabemos que es muy difícil De manejar al principio Que cuenta con Bastante super armor A los CC's Que tiene un daño Muy elevado Que es una clase Que es muy fuerte Contra los personajes Melee Pero que es más débil Contra los personajes A distancia En PvP grupal A grandes rasgos Es muy 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 similar A la Gunslinger Vale A la pistolera Luego veremos las diferencias Y aunque si que es cierto Que en el PvP grupal Sufre contra esos personajes A distancia No estamos hablando De una clase Que realmente sea débil Contra personajes A distancia En lo que al 1 vs 1 Se refiere Ya que se las apaña Bastante bien Una de las limitaciones Que tiene el personaje Es que se tiene que exponer Bastante Ya que necesita De ir a rango melee Para sacar el máximo potencial De daño Que tiene la clase Y que ciertamente No tiene habilidades Con sinergia A nivel de equipo Es una clase Que por si sola Vale Si la llevamos bien Podemos hacer muy buen juego Individual Y para nada Es dependiente Del resto del equipo Vamos con la pistolera Gente que también Colocamos en tierra Junto al Devil Hunter Todo lo que hemos mencionado Para la clase anterior Se puede aplicar a esta Simplemente Con dos pequeños apuntes Vale Dos pequeñas diferencias La Gunslinger La pistolera Es más débil En las distancias cortas En lo que sería Rango de melee Pero tiene mucho más daño Es capaz de Meter mucha más presión En las distancias largas Por lo que es un personaje Que sale beneficiado En el ataque A larga distancia Debido a las habilidades Con las que la podemos Builder Vamos con el Hawk Gente que también Incluimos en este tierra Que después del Buffo Que recibió Ha visto incrementado Notablemente Su daño Es capaz de aplicar Gran daño zonal Que muchas veces Va a pasar desapercibido Y que el enemigo No tiene facilidad Para ver Estamos hablando De una clase Que realmente Vamos a poder Rankear Bastante bien Con él Hasta llegar A los rangos De diamante Aproximadamente Pero que pierde Algo de efectividad En torno al elo De Grandmaster Una de las cosas Que vamos a poder sacar Mucho partido Hasta estos rangos De diamante Donde vamos a poder Rankear con él Con relativa facilidad Es su capacidad De volverse invisible Lo cual nos va a dar Cierta ventaja Tanto del posicionamiento Como a la hora De golpear Dentro del juego De la arena Desde que se tocó Esta clase Se le ha añadido Una buena cantidad De super armors Y tiene CCs De área zonal Más grande La verdad Que tiene también Un estilo de juego Bastante individual Lo que le hace Una clase Que puede hacer Mucho daño Por sí misma Sin realmente Depender del equipo Vamos con el Scouter Gente La siguiente De las clases A distancia Directamente A tier S La verdad La verdad Tiene un daño Digamos Por encima De la media Pero tampoco Es un daño Muy elevado En comparación A otros DPS del juego Cuenta con una Movilidad Muy buena Cuenta con buena Protección De escudos A sí mismo Y en general Es una clase Que cuenta Con muchos Puntos positivos Ya que las habilidades Son a distancia Y golpean Muy rápidamente Lo que las hace Difíciles De evitar Tiene unos Cooldowns Muy bajos Tiene dos habilidades Muy buenas De hard CC Realmente El único Counter directo Que tendría La clase De scouter Serían Los personajes A melee Muy móviles Es un personaje Que realmente Es muy fuerte Contra los personajes A melee Que no cuenten Con esta movilidad Y que pues Por ejemplo A diferencia Del destroyer Donde mencionábamos Que es un personaje Que es relativamente Fácil de anular Para las clases Que son capaces De contrarrestarlo Aquellas que tienen Rango de distancia Y mucha movilidad Pues en el caso Del scouter Es una clase Que realmente Nos va a costar También de anularlo De parar Su estilo de juego Pese a que seamos Una clase Capaz de contrarrestarlo Y otro de los motivos Que hace también Que esté tan alto En esta lista Es que se trata De un personaje Que es fuerte Contra el resto De clases TRS En este momento Por lo que Sin ninguna duda Un pick muy sólido Muy interesante Pero bueno Que en principio Tampoco tendremos De salida De cara a Lostar Europa Y Norteamérica Le toca el turno A la Battlemaster Gente En este caso Una clase Que nos comenta Tipun Que tendría Dudas De colocarlo En tier C Tier B Estaría ahí ¿No? Entre medias De ambos dos Entre tier B Y tier C Es una clase Que ya ha sido Nerfeada Un montonazo Antiguamente Solía ubicarse En torno Al tier S Tiene buenas habilidades De reducción de daño Tiene buenas estadísticas Base De vida Y de defensa Es capaz de jugar Como un personaje De línea frontal Provocando Grandes mitigaciones De daño Y tiene la habilidad De dar un buffo De reducción de daño A los miembros Del equipo Aunque no es tan elevado Como el de otras clases Una de las cosas negativas Que tiene este personaje Es que la verdad Que el mana no nos va a durar nada Realmente en cuanto Queremos tirar las habilidades Nos vamos a estar consumiendo Toda la barra de mana Constantemente Y que tiene falta De superarmos Como ya hemos visto Que otros melees DPS Si que tienen este beneficio Es un personaje Bastante sólido Y bueno En 3 vs 3 Debido a los buffos De defensa Que puede dar Pero es un personaje Que no cuenta Con hard CC ¿Vale? Y pasamos directamente Al line fighter Que colocamos también En tier B Junto a la battle master Que a diferencia de esta Una ventaja que tiene Es que no consume mana Y tiene cooldowns Bastante bajos Una de las cosas Más importantes De este personaje Que tiene Digamos es el estilo De juego propio Esas habilidades Amarillas y verdes Que tenemos que ir turnando Para activar las otras Lo cual La puede convertir En una clase Que sea complicada De entender Inicialmente Pero asimismo Este propio estilo De juego Que tiene la clase Si lo hacemos De la forma adecuada Nos puede dar Mucha ventaja Tiene unas estadísticas Bases altas Cuenta con un stun De alta duración Tiene dos dases ¿Vale? Con el espacio El primero sería 5 segundos de cooldown Si utilizamos el segundo 10 segundos de cooldown Y tiene una buena cantidad De superarmos Uno de sus puntos débiles Es que es vulnerable A los hard CC Recordemos Lo que sería Petrificar Congelar Paralysis Fiat Stun Y en general Es una clase Que cuenta con buen daño Pero que es bastante fácil De interrumpir Lo cual nos hace Que aunque tengamos Un daño base Bastante bueno Sea realmente Más difícil De que coloquemos Ese daño en la partida Vamos a por la Lanes master Gente la colocamos Directamente en tier S Una clase que Digamos Lo tiene bastante fácil Para meter Un montonazo De daño Y uno de estos motivos Es que pues Las habilidades que Utilizamos un poco De tanteo ¿No? Las habilidades que se supone Que no están basadas Para hacer un daño Muy elevado Ya golpean Ya golpean muy fuerte Haciendo unos daños Superiores a la media En comparación A otras clases Además el propio Estilo de juego De la clase Nos permite Cambiar entre posturas Lo que nos da Un total de 14 habilidades En lugar de 8 Lo cual Es una grandísima Ventaja Tanto a la hora De CDs Como de utilizar Más rotaciones Como de posicionarnos Y hacer daño extra Es una clase Que además De contar con Muy buen daño Tiene muy buena Movilidad Y que antiguamente Encima Además de tener Muchas habilidades Tenían los cooldowns Realmente bajos Pero bueno Esto ya fue Nerfeado Pero aún así Sigue siendo una clase Realmente muy fuerte Tiene un abanico De habilidades Muy sólido Con muy buenos CCs Un daño elevado Y además Otra ventaja que tiene Es que es capaz De derribar De mandar al suelo A los objetivos Constantemente Cuenta también Con un stun muy bueno Para CCar A nuestros enemigos Y cuenta con unas Estadísticas base Muy sólidas Y nos cuentan En la entrevista Tip 1 Y Canon Que tal vez Una de estas debilidades Sea La dificultad De utilizarla A este nivel Tan elevado Vamos con la Soul Master Gente de personaje Para Tier A Da muy buena Reducción de daño A la party Es capaz de dar Esta reducción de daño Al grupo Cada 30 segundos En comparación A la media De otras clases Que son de 40 segundos Es muy buena Realizando apoyos A los miembros Del equipo Carece de una Super Armor De cara al Stagger Pero cuenta con Muy buena movilidad Y daño Y además Tiene la capacidad De lanzar un stun A distancia Es un personaje Que la verdad Es muy bueno Para dar cobertura A los miembros Del equipo Es un personaje Que es muy tocho Y muy sólido De cara Al PvP De 3 vs 3 Y digamos Que una de las Grandes dificultades Que tiene a la hora De usar esta clase Es como Esa fase De reparación Que tiene debido A su estilo de juego Lo que sería La habilidad especial Por lo que Su gameplay Básicamente sería Meter todo el daño Que seamos capaces De hacer Cuando nos encontramos En esa fase De nivel 3 Y sobrevivir Como podamos Mitigando el daño Que recibimos Cuando nos encontramos En esa fase De nivel 1 Y por último Le toca el turno Al Striker Gente Que es un personaje Que vamos a meter En Tier B Así nos dicen A través de la entrevista Muy similar A la Battle Master Pero tiene una Diferencia Bastante significante Y es que tiene Mejor potencial De combo Sobre todo Contra objetivos Que se encuentran En el suelo ¿Vale? Contra objetivos Que se encuentran Derribado Ya que el Striker Es un personaje Que es capaz De prevenir Que estos personajes Digamos Se levanten Del suelo ¿No? Ya sabéis El típico derribo Que los lanzamos Al suelo Y luego pueden hacer Lo que sería La voltereta El dash ¿No? Para incorporarse Rápidamente Pues el Striker Tiene la capacidad De evitar esto La Battle Master Por ejemplo Si que tenía habilidad De reducción de daño El Striker Por ejemplo Le falla esto Pero uno de sus puntos A favor es que consume Menos mana Que la Battle Master Y que se puede jugar También de forma Más agresiva Más ofensiva Que la propia Battle Master Haciendo que tenga Un potencial de daño Superior a la misma Identity Skill ¿Vale? Como hemos ido viendo A lo largo del vídeo Se trata de las habilidades Especiales de personaje En este caso Cuenta con ese doble dash Con knock up Que la verdad Nos comentan Que es algo Que da mucha ventaja Y que es muy bueno De cara al PvP De 3 vs 3 Por la contra No puede recibir Tanto daño No puede mitigar Tanto daño Como la Battle Master Pero es capaz De jugar Más ofensivamente Como ya hemos dicho Que la misma Y así sería gente El resultado final De esta tier list Después de mencionadas Todas las clases La verdad Que creo que es un lujo Tener esta tier list Que aunque la haya realizado Una sola persona Estamos hablando De uno de los mejores jugadores De competitivo De Lost Ark Del mundo actualmente Así que nada Desde luego Un gustazo Poder traducir esto De cara a la comunidad española Y para la gente Que no entiende Demasiado bien el inglés Poder traer este tipo De contenido Para que podáis disfrutar De la labor Que está haciendo canon Pues en todos los juegos Realmente se pone en contacto Con jugadores Muy top Y creo que sirve De gran ayuda Para tanto aquellos Que quieren iniciarse Como para aquellos Que se lo quieren tomar Más en serio Dicho todo esto Gente Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier cosa Que queráis comentar Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Ya sabéis que podéis Encontrarme todos los días En mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde estaré streameando Lost Ark Y podéis pasaros Para cualquier duda Que podéis tener En cualquier momento Que os recibiremos Como siempre Brazos abiertos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós